Hola, soy Víctor Munita Fritis, escritor de la región de Atacama y quiero darles un gran saludo a todas y a todos ustedes para presentar este trabajo literario con el cual me gané la beca de creación literaria del año 2017 llamado el libro de asistencia, libro que verá la luz este año antes de diciembre y será un libro bellísimo lleno de aportes visuales y que habla de la vida de los funcionarios públicos en el país. Quiero dejar con ustedes en este vídeo a una gran actriz de la región de Atacama. Ella es de Copiapó y se llama Pamela Martínez, quien interpretó los poemas que se hicieron en selección para este vídeo que a continuación les presento. Yo no sé en realidad por qué dejaron de poner el bus para los trabajadores. Mucho mando medio ha llegado a instalar el orden y no lo entendemos. Nadie se explica la medida y nos preguntamos a nosotros mismos ¿Por qué se detuvo la circulación de bolivianos con su sándwich de queso cabra y mantequilla que vendían en los pasillos de la institución? Juan Pereque Machimba y el toro Mamani se devolvieron. Parece que se fueron deportados en un tren a Cochabamba. Dios los guarda en un átomo de roca que a nosotros nos libera en el presupuesto mañana por la tarde. Martínez, no, no es Martínez. Maldonado, no, no. Mujica, no. Morales, sí, Morales. Morales es el cáncer de la empresa. Siempre deprimido, con la ropa llena de motitos. A Morales se le pegan los pelos del gato en la chaqueta. Siempre está congestionado, con la lente jugando a escapar del dedo índice y el seño fruncido. Atrapado en el barro socialista, en medio del memorándum. Soñando con mártires, arrastrado en un microbus. Atormentado con lo urgente en el país de la espera. Todos nos miramos en los ojos de los otros. Nos vemos. Allí avanzando en fila india. Al fondo de la micro y a ratos cuesta creer la oficialidad de las radios emisoras chilenas. Cuando suena la música extranjera y alguien no ha apagado el pasaje. Metiéndose por la puerta de atrás y todos ahí, colgados al trabajo metálicos. En la tónica de la vida. En la escalera de lo eterno y lo precario. Ahí vamos cruzando la Alameda de los estertores, girando la rotonda o una calle cualquiera de provincia. Mientras el chofer frena y mira por el retrovisor gritando algo a un escolar con aroma marihuana. Y todos nos tocamos los bolsillos buscando las llaves y sentimos la miseria que llevamos dentro. Y nos vamos bajando como un surtido de fotos carnet. Escapando de una billetera. En fila india. Desteñidos. Amarillentos. De reojo. Creyendo en la información de la mañana. Hablando del progreso. De nuestros viajes al Caribe y al sudeste asiático. convenciéndonos que el presidente es un hombre bueno, como lo dicen las estadísticas. Ya son dos años de ser los más miserables de los funcionarios públicos del país. Hemos conseguido tener algo de suerte en la cooperativa de ahorro y crédito. Se nos permite soñar con una pensión miserable y el descuento anual del 7%. Por si nos quemamos a lo bonzo, hemos firmado un seguro contra incendios. En fin. Somos más pobres que infelices. No queremos abrir los ojos. Nos cuesta ponernos hasta el calcetín. No queremos entrar a la ducha. Comer ya no nos parece saludable. Y así vamos, sísifos al trabajo. Arrastrando la roca que amarramos a los pies. Ahí vamos. Cansados de andar por los pasillos. Al casino. Al baño. Nadie se saluda con nadie. Camino a los escritorios. Nadie advierte la surrealista precisión estética de los trajes. Del primitivo lenguaje de las corbatas. No puedo estar sin que me duela algo. Creo más en las aspirinas que en Dios. Si Dios fuera una aspirina, un ibuprofeno, un calmante con que dejar anulada la luz cuando entra por el borde de la ventana. En esos días que duele todo y no quiero poner un pie sobre el suelo, sobre la cerámica, sobre los espacios entre las cerámicas. A veces siento que amo más las punzadas en el vientre que a mí. Que prefiero más al botiquín, a las ofertas en los catálogos de las farmacias. Y dar vueltas como un perro en los pasillos. Escuchar una canción, leer un libro, un encuentro ineludible con la desolación. Negarme a pensar en la licencia. Imaginar que vuelo y voy al hospital. Apretarme la panza y seguir haciéndolo. Sentir que soy un latido en una voz vacía, en medio de un estado. Un pobre cuerpo, en medio de un plan de salud, que no cubre ni los escupos. Y dejar que la vida transcurra. Gotee simplemente, como un aceite rancio. Gracias. 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 Gracias.